Música Vamos a jugar el juego de declaro la guerra. Es hacer un círculo y el que tiene la pelota se pone en el medio. Y tiene que decir declaro la guerra A y tiene que decir un nombre. El que diga el nombre tiene que coger la pelota. Cuando coja la pelota tiene que decir pies quietos. Y todo el mundo tiene que estar quieto. Quien se menee, eliminado. Y el que tiene la pelota tiene que dar tres pasos para pegarle a alguien que tenga más cerca. Al que le pegue también está eliminado. Claro, rebote no vale. ¿Y si la coges? Muere el que ha tirado la pelota. Y si no le toca, lo tiene. Hay que tirarla para arriba, ¿no? Claro. ¡Alba! ¿Qué es que te haces? ¡Maldita, ya! ¡Tres pasos sin nada! ¡No te puedo mover! ¡No, no! ¡Pedé! ¡Ah! ¡Pedé! ¡Pedé! ¡Kedé! ¡No te voy a decir todo! ¡Eh! ¡No te voy a estar! ¡Varina! ¡Varina! ¡No, no, mi-no! ¡Varina! ¡ KARENTO! ¡Vamos! ¡Hola, Antonio! ¡Vamos, la guerra! ¡Ah, Raúl! ¡Vaya, entre ellos! ¡Ah, mira! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!